Saludos, Anderson. Déjame ver cómo la conjugo la pregunta. Llega el momento del retiro. ¿Hay algún momento de tu carrera que resalte en el proceso del Anderson Hernández, el pelotero, que tú digas tal, tal momento? Y la otra es, ¿tienes alguna conversación ya con la alta gerencia de los Tigres del Lisey para quedarte como otros compañeros tuyos en el equipo, como coach, como el caso de DeAngelo, como el caso de Timoniel y los demás muchachos que en algún momento fueron compañeros tuyos y que ahora tienen funciones de coach en el equipo? ¿Está eso en los planes de Anderson y se ha conversado algo con la gerencia del Lisey? Bueno, si empezamos a decir el momento bueno, no vamos a terminar aún, en verdad. En verdad, porque gracias a Dios han sido muchos, se ha dado mucha línea. Pero de lo que yo me acuerdo así más, sería ese jiquedí para ganarle a los gigantes, que los dejamos en el terreno. Uno que no se puede quedar cuando trajimos el monumento de Santiago para acá, que le ganamos allá a las águilas. Y ese campeonato también que le ganamos a las águilas allá en su casa. Yo creo que eso ha sido parte de ese momento inolvidable de mi vida, claramente cuando el 2006, el 2005, perdón, cuando quedé el cuarto del año. Y la temporada 2008, que no se me puede olvidar, que fue la mejor temporada que yo tuve aquí. ¿Y lo de regresar, lo de regresar como coach o estar en el cuerpo técnico? Sí, sí. Hemos estado ahí hablando, sí, yo creo que yo hasta ahora mismo no tengo ningún rol específico, pero estaré aquí en el equipo. Como te dije, ayudando a los muchachos y tratando de hacer lo que yo más pueda. Se ha hablado mucho del juego, del juego, del juego. Pero ¿cuándo es el juego? O sea, ¿tiene fecha el juego ya, Anderson? No, mentira, jugando. Sí, sí. Dios mediante, hasta ahora, sería el día 20, el 20 de noviembre, un juego aquí en el Quisqueya contra las Águilas Ibai.